Estamos con Álvaro Cervantes, Leo Villa, llega muy pronto a nuestras televisiones. ¿Cómo va a ser este personaje? Cuéntanos un poco. La verdad que para mí ha sido un gusto interpretar este personaje. Es un personaje que ha sido un reto por el hecho de ser malagueño, un policía de los 70. Había que entrar en otro universo, en otra cabeza. Es un personaje que proviene de una familia militar, adinerada. Es un poco lo que le llaman el pijo, ¿no? Le llaman el Pollo Pera, el Niño Pera y es un tío que va hecho un pincel y es un poco el elegante del grupo, el refinado de un grupo en el que cada uno es de su padre y de su madre. Entonces son unos personajes destinados a entenderse, en el que acaban conformando una familia en esta comisaría de Torremolinos y se convierten en el grupo más laureado de la policía en la lucha contra el narcotráfico, en el tráfico de drogas. La serie sigue la estela de otras series también basadas en hechos reales, como Fariña. Sin embargo, en este caso el foco se va a poner en los policías. ¿Cómo valoras esta apuesta, ya te digo, por series policiacas y basadas en hechos reales? Pues yo creo que tiene bastante interés, sobre todo, ver cómo estos personajes empezaron unos métodos que todavía siguen vigentes, ¿no? En ese sentido, es bastante interesante y divertido incluso ver cómo se las apañaron, ¿no? En un momento donde no tenían casi medios. Pues muchas gracias y deseamos mucha suerte, Álvaro Sotro. Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!